Y continuamos con Nuestra Reina del Cielo y en esta advocación Nuestra Señora de Chiquinquirá. Vamos a seguirle pidiendo a ella por todos los maravinos y por todos los de esta patria Venezuela. Vamos a iniciar diciendo Ave María Purísima, sin pecado original concebida, por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y vamos a pedirle a la Madre de Dios y a la Madre Nuestra el acto de contrición. Señor mío Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de todo consuelo, que hace infinitas maravillas en el cielo y en la tierra. Tú, Señor, que me hiciste a tu imagen y semejanza, y capaz de tu gloria y de la felicidad eterna, beneficio que cuya grandeza me abisma. Escúchame la sincera confesión de mi pecado. Aquí estoy postrado de enojo ante tu angusta presencia, llena de vergüenza, pero arrepentido y dispuesto a desagraviarte. Confieso, Señor, que he pecado, que no he evitado las ocasiones de pecar, despreciando los sublimes mandamientos de tu ley santa y labrando a sabienda mi eterna condenación. Me pesa, Señor, me pesa una y mil veces de haber manchado mi alma con la sombra del pecado. Pero como el penitente David, aquí me tienes suplicándote el perdón de mis culpas, prometiendo la enmienda de mi vida y la salud de mi alma. Protégeme, Señor, yo te suplico, fervorosamente y te lo pido, por el amor que le tiene a tu Santísima Madre, en cuyo honor hago esta novena bajo la dulce abocación del Rosario de Chinquiquirá, cuya sacratísima imagen se renovó milagrosamente en Maracaibo, ante un pueblo celoso de amor a la Virgen María. Por ella, pues, dulce Jesús aplaca la justa ira y concédeme toda tu clemencia, que tanto necesito para salvarme de los peligros que me rodean. Amén. Amén. Día tercero. Oh, Madre y Señora mía, tú fuiste la Virgen Prudente, elevada sobre el coro de los Principados. Durante el tiempo de tu peregrinación me diste ejemplo de esta virtud que impide el desorden entre los hombres, siendo tu sabiduría superior a la de todos los coros angélicos. También fue superior a la de ellos tu prudencia. Te suplico, pues, que me alcances de tu divino Hijo esta virtud de la prudencia y que sepa frenar los apetitos de la carne rebelde. Así lo espero conseguir, por la intercesión de tus siervos, San Andrés y San Antonio, y también la gracia especial que solicito en esta novena. Amén. Amén. Y hacemos cinco Ave Marías en reverencia del Santo Rosario. Después, sí, aquí el Padre estará haciendo la petición y todos ustedes allí, con mucha fe y con mucha devoción, le estarán colocando sus peticiones a Nuestra Señora de Chiquinquirá. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Y en estos momentos, cada uno de ustedes que está allí, siguiendo esta santa novena, coloca sus intenciones, todo lo que desea que nuestra madre, nuestra reina de Chiquinquirá, interceda ante su amado Hijo por todos nosotros. Vamos a colocarle y a pedirle por la salud de todos los enfermos. Vamos en este jueves sacerdotal también a colocarle todo el clero al Papa, a los obispos, a los sacerdotes, a las religiosas, a los religiosos, a los diáconos. También vamos a pedirle por todas las almas benditas, vamos a pedirle por Maracaibo y por nuestra patria Venezuela, por todos esos maravinos que la están venerando en estos días, en estos días ya llevando hoy tres días de la novena. Y por todos nosotros que estamos aquí, siguiendo esta santa novena y toda nuestra audiencia de Radio Natividad. Y le pedimos a la madre de Dios y a la madre nuestra por la salud mundial, por la pronta recuperación de los enfermos, también por la conversión de los pecadores, por el fin de esta pandemia y también por los que encomiendan a nuestras oraciones, por los que nos siguen por las redes sociales, especialmente los que están escuchando esta novena de Nuestra Señora del Chiquiquirá. Y tenemos oración para todos los días. Amén. 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 clamores. Bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, pues todo un Dios te recrea en tan graciosa belleza. A ti, celestial princesa, oh Virgen Sagrada María, yo te ofrezco noche y día, alma, vida y corazón. Mírame con pasión, no nos dejes, madre mía, danos tu santa bendición que la recibimos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Feliz y bendecida noche para todos. Muchísimas gracias por estar allí y no se aparten porque ya viene el culmen de toda oración, la Santa Eucaristía. Y estuvimos bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén.